¿Qué es el presidente de los Estados Unidos? Y lo dijimos no por ser sabios o tener una bolita mágica, sino porque así ha sido en la historia de Estados Unidos, por lo menos en la más reciente. Quien gana Pensilvania, gana Estados Unidos. No importa quién gane Nueva York o California o Texas o Florida, el tema es Pensilvania. Y sí, Donald Trump tuvo más votos que en la elección pasada. Ganó fácil Texas, ganó fácil Florida, pero Biden ganó Nueva York y ganó California. Pero nada de eso importa. El chiste es Pensilvania. Como también tiene su chiste Georgia o también tiene su chiste Michigan. Ya saben que el sistema electoral de Estados Unidos tiene sus cosas muy particulares. Este documento dice que Pensilvania no va, que simple y sencillamente no existe ninguna prueba de que señale algún posible fraude para emitir que la elección en Pensilvania se revierta. Estamos hablando de 20 votos electorales. Esta decisión del juez tiene dos puntos de vista. Uno, no vas por Pensilvania, por lo tanto te quedas en el camino. Y la otra es que este juez fue nombrado por Obama. Bueno, así se las gasta en la democracia del mundo. El New York Times publica que Trump está prácticamente decidido a ponerle trabas a Biden. Es decir, hacerle la vida imposible en estos últimos días. Hoy es 21 de noviembre. El próximo presidente de los Estados Unidos, que va a ser Joe Biden, entrará en funciones el 20 de enero del 2021. Eso significa en dos meses más. En dos meses más ya no sabremos de Trump. En dos meses más ya no tendremos sus arranques. Y pues quizás extrañaremos sus tweets. De ahí en fuera no creo que más. Hablando de tweets, ya Twitter decidió que simple y sencillamente el día 20, la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, basa a Joe Biden. Pero, ¿qué significa todo esto? Simplemente significa que Donald Trump está siendo un Donald Trump. No podía dejar de serlo. Y aunque las evidencias de su derrota están ahí, pues vale la pena hacer un recuento de por qué perdió. Pero, conste que dije por qué perdió. Y lo aseguro de esta manera. No ganó Joe Biden. Perdió Donald Trump. De hecho, Joe Biden es un personaje gris, de bajo perfil, que no tiene ninguna característica, por lo menos especial. No se le puede comparar ni con la fuerza, ni el entusiasmo, ni todo lo que significó en su momento Obama, ni con el carisma y galantería de Clinton, y mucho menos con la categoría de Hillary. Todos los políticos del mundo, incluyendo Estados Unidos, tienen una cola enorme que les pisen. Estoy hablando de la imagen y de la percepción, no porque sean buenos o porque sean malos. El caso es que Donald Trump perdió las elecciones. Perdió las elecciones por su soberbia, perdió las elecciones por su mal manejo de la pandemia, perdió las elecciones por el mal manejo del tema racista, y perdió las elecciones porque ya cayó en gracia de los demás. Sí hay un sistema en Estados Unidos que trata de evitar que Donald Trump gane a como dé lugar. ¿Por qué? Pues porque no ganó. Entonces, no solamente es el recuento de Georgia, que lo ganó Biden, no solamente es la negativa de Pensilvania, que ahí está, no solamente es que ya no quisieron ir por Michigan, que también ahí está, sino las reacciones. Llamó la atención en esta reunión virtual del G20 que Donald Trump estuvo hasta cierto punto bien portado, por lo menos comparado con otras reuniones del G20. A Donald Trump no lo aguanta nadie, solamente dos. En Estados Unidos, un cierto porcentaje de la población, que en la elección pasada pues se le dio el triunfo, y algunos presidentes, sí, incluyendo a López Obrador, a Bolsonaro y a otros más. El caso es que hay que prepararse para este tipo de situaciones. Claro, no hay que llegar al extremo del arrastrado de Felipe Calderón. Sí, así lo puse en mi Twitter, el arrastrado Felipe Calderón, que felicitó a Joe Biden en su cumpleaños. Esto solamente se puede calificar de arrastrado y de denigrante para cualquier tipo de política. Total que Biden acaba de cumplir años, ya tiene 78, será el presidente más longevo en la historia de los Estados Unidos, y no será un presidente ni cariñoso, ni carismático, ni tampoco esperemos grandes cosas. La derrota para Donald Trump no solamente se tiene que tomar en cuenta como la derrota de un personaje, sino la derrota de un sistema. El sistema populista, o el sistema populachero, o el sistema amenazador, o lo voy a decir en ese tono, el sistema ultra presidencialista, donde el presidente hace lo que quiere y donde el presidente decide lo que se le pegue la gana. Donald Trump nunca fue presidente de Estados Unidos, siempre estuvo en campaña, decidía por capricho, por gusto, nunca tuvo una política, nunca viajó por los Estados Unidos, nunca hizo clic con la población que sí votó por él. Así que prepárense al sistema arrastrado, o al sistema normal, o al sistema que quiera. Joe Biden va a ser el presidente de Estados Unidos a dos meses de que tome protesta, de que tome posesión. Pero, ¿cuál es el plan B de México? Bueno, la verdad es que yo no me preocuparía ni porque López Obrador no lo felicitó, ni porque López Obrador sí lo hubiera felicitado. Creo que ese es un tema menor. Pero sí es una lección para muchos, incluyendo a López Obrador, de que esta política populachera, o populista, o mejor dicho, donde el presidente hace lo que se le pegue, la regalada gana, ya no está tan aceptada en el mundo. Ojo con lo que está pasando en otros países donde también hay revueltas. Estados Unidos decidió, no sé por qué, que ganara Trump. Y ahora, se acabó el sueño, se acabó la magia. Como el propio Donald Trump diría, you are far. Es decir, estás fuera, estás despedido. Y todas estas maromas que se están haciendo en Estados Unidos, a mí ya me tienen hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.